Ahora Doiro con dos jugadores de Euroliga, de reconocido prestigio. Creo que el puzzle, y aquí ha entrado el cuerpo técnico, diciendo que eran los jugadores que teníamos que fichar si los convencíamos, porque fichar a dos jugadores de Euroliga a venir a un equipo modesto, pues han tenido que ver algo. Yannis estaba aquí, sé al entrenador. Recuerdo esta ciudad desde el momento en que jugaba aquí con Vitoria. Cada vez había muchas personas en el gimnasio que estaban apoyando al equipo. Así que todas esas partes vinieron juntos y fue fácil para mí. Hablamos más de una hora hablando. Hablamos sobre el básquetbol, sobre la vida. Lo que el coche va a ver de mí, definitivamente, ayudó la tienda a ganar los jugadores. Para hacer sus jugadores mejor, para darles la experiencia. Esta es mi primera vez, nunca he jugado en ACB, así que es un nuevo desafío para mí. Yo he jugado contra muchos equipos españoles en Euroliga y en otros torneos, pero todos los jugadores en ACB siempre dicen que es una liga diferente de los otros. Así que estoy muy emocionado de experimentar lo que está pasando. También voy a tratar de ayudar a los jugadores. Sé que tenemos jóvenes creadores y guardas, así que voy a tratar de traer mi experiencia para ayudar a los jugadores. Y, por supuesto, ellos tienen que ayudarles a me ajustar y ajustar a los jugadores en el equipo. Así que podemos trabajar juntos, como Janis dijo, para ganar el juego. ¡Gracias! ¡Gracias!